Muy buenas noches a todos, bienvenidos un viernes más a una nueva transformación en directo de análisis de bitcoin y criptomonedas. Bueno, no sé si me va a dar problema la transmisión o no, estoy aquí con ello porque algo pasa con la red, pero bueno, intentaremos que se solucione de una forma rápida. Bien, esta semana no he publicado vídeos, como he puesto en el grupo de Discord, madre mía, he tenido la visita de lo más bonito del mundo, pero también una paliza tremenda, porque una de mis dos nietas es un pequeño gremlin de tres años que va a cumplir ahora y Jesús, como que dormir la cuesta por las noches, se despierta de madrugada, bueno, ¿qué os voy a contar? Los que tengáis niños, nietos o... madre mía, son lo mejor del mundo, pero te dejan muerto, matado, y a mí me ha dejado matado, o sea, estoy hecho pulvo. Y fijaros que yo no iba a hacer vídeo, iba a poner en comunidad, no, bueno, tal, bla, 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 pero he dicho, es que hay cosas que son importantes que creo que hay que comentar. De hecho, bueno, como podéis ver, he puesto bitcoin en diario, una zona grandísima, para ver, para comparar unas zonas que estamos viviendo y que son muy similares, para que entendáis por qué no me pongo en cortos, a pesar de que puede haber todavía una pequeña bajada, para mí cualquier cosa, sigo diciendo lo mismo, 8800, es decir, cualquier cosa que no esté por debajo de 8800 no me dice nada, no me dice absolutamente nada, voy a verlo aquí directamente, por qué 8800 aproximadamente, ¿vale? Como podéis ver, bueno, esta línea verde la tengo en 8859, entre la verde y la amarilla, pues para mí es mi zona, que la amarilla está en 8650, o sea, hay un rango de 200 dólares, aunque ya sabéis que yo siempre digo que bitcoin son 300 dólares, por eso está la roja, es decir, estas tres líneas que dibujamos son muy importantes de respetar y que mientras no las perdamos, no veo ningún motivo para dar más como el otro día, que madre mía, si no, no se ha bajado nada tampoco, o sea, es una hasta subidita, una bajadita, estamos dentro de un rango bastante normal. ¿Qué significa un rango bastante normal? Vamos a dibujarlo porque yo creo que es muy importante tener las cosas un poquito claras. Vamos a irnos a los máximos, y aquí lo que dibujamos, máximo, 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 uno, dos, tres toques, rotulla y más o menos un apoyo. Luego ya veremos a ver qué pasa con este supuesto apoyo que hay aquí y bueno. Todo tiene su margen. Igual que tenemos un margen aquí, también lo tenemos un margen en la línea de tendencia, ¿vale? Descendente o ascendente, eso no me importa. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, me gusta dibujarlo desde aquí, ¿vale? Podemos hacer este dibujo por un lado, ¿vale? Más o menos. Con lo cual lo que tenemos es una pequeña cuña de ascendente que hizo una rotura. Ahora bien, veremos puristas y veremos mucha gente que nos pueda decir, mmm, pues a mí es que me gusta más dibujarlo de otra manera, que puede ser desde los cuerpos de las velas, que siempre decimos que son más importantes. Semana pasada, de hecho, en el otro dibujo vais a ver, ¿vale? Que está más o menos así, más o menos, tampoco está exactamente igual, pero más o menos tenemos cuerpo de la vela que salimos, abajo lo tenemos. Uno, dos, tres toques, arriba. Uno, dos, tres toques, una falsa rotura, que ya la vimos la semana pasada. Volvemos a la parte baja, hemos tocado, siguiendo por la parte baja, tocando abajo otra vez, y la hemos roto. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos venirnos a apoyar tranquilamente, y por eso digo que todo lo que no esté por debajo de esta línea verde, amarilla y roja, esta zona de aquí, pues de momento es muy positivo. Dicho esto, ¿qué pasa también por otro lado con el volumen? Lo que íbamos diciendo, ¿vale? Pues desde aquí vemos claramente cómo ha ido bajando, incluso si nos queremos ir a la zona más gordita, ¿vale? Pues más o menos desde esa zona podemos ver que el volumen ha ido descendiendo, descendiendo, descendiendo. ¿Qué sería lo suyo? Que cuando haga un pullback a esta zona, si es que lo llegue a hacer, que yo creo que sí, ¿vale? Sigo insistiendo, yo soy muy cabezota, y veis que de momento no nos vamos de la zona, debería subir, empezar a subir el volumen, y ya irnos un poquito para arriba. Vale, esto por un lado. Y bueno, aquí tuvimos otra cuña. Esta bastante más... Esta sí que es una cuña loca de las que, pues normalmente vamos a salir disparados. Salimos. Este fue más, bueno, una caída de recuperación. Aquí dibujamos esta M. ¡Pom! Uno. Tenemos un movimiento. Dos, tres, cuatro. Y al romperla fuimos hacia arriba. Pero podíamos habernos ido hasta aquí. Y no lo hicimos. Con lo cual, esto es lo que me está diciendo, que continuamente, que llegamos a nuestra línea roja, amarilla, en toda esta zona, cada vez que más o menos caemos en esta zona, volvemos a subir con fuerza. Eso quiere decir que hay mucha gente comprando en toda esta zona. ¿Vale? ¿Que no tenemos un gran volumen? Evidentemente. Que estamos bajando ya volúmenes, como decíamos, de los que no... No, 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 no están muy bien. Fijaros, estos volúmenes mínimos que hubo aquí están pareciéndose mucho. No tanto como estos de aquí, antes de la caída. ¿Vale? Que nos indicarían, o sea, una caída tan grande en volumen de este tipo. Y lo podemos ver también mucho en futuros de CME. ¿Vale? Aquí. Fijaros, la gran caída que hubo de volumen aquí. Ya nos indicó que nos íbamos a ir para abajo. Pero no es el caso. Fijaros como esta zona... Vamos a ver más o menos el volumen... Vamos a cortar por ahí. Vamos a hacer una línea horizontal. Para pa 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 pam. ¿Vale? Más o menos. Esta zona de volumen más o menos lo respeto, aunque alguna vez baja por ahí. ¿Vale? De hecho, hoy estamos por debajo de esa zona. Pero, como norma general, está muy por encima de todo este volumen que había aquí. ¿Vale? Toda esta zona de soporte. Veréis que está en una zona más o menos de volumen similar. Aunque aquí venimos de una zona de volumen muy grande, con la caída. Pero no se parece, no se parece a esta, que es la peligrosa. Más o menos se mantiene en esta zona, incluso bastante más alto. Aquí ha habido volúmenes más altos que aquí. Más parecidos a acercarse a esta zona. Y, bueno, pues, es muy importante. Pero, oye, yo no quería ver esto. Yo quería ver esto otro. ¿Dónde lo he tenido? Aquí. Vale. Vamos a verlo aquí. Yo creo que esto es bitstamp. Sí. Yo lo que quería ver era otra cosa. Vale. Fijaros cuántas ocasiones hemos tenido una zona tan horizontal de este tipo. ¿Vale? Esto es importante de ver. Una zona similar a esta. ¿Podríamos decir que esta zona se parece a esta? No. No. Y menos porque esta viene después de una bajada. ¿Vale? No viene después de una subida. Como esta. Esto es importante. Es decir, tenemos una zona bastante grande ya. Ya empieza a ser una zona decente. Fijaros desde el 1 de mayo, finales de abril, 1 de mayo, hasta 12 de julio. O sea, estamos hablando ya de algo serio. Mayo, junio y lo que llamamos de julio. Dos meses y pico ya en esta zona. Esta igual que tampoco, porque es una zona de abajo, hice un soporte y de aquí a aquí, pues es otra cosa. Bien. ¿Se parece algo a esta zona? Bueno, pero esta zona fue como mucho más pequeñita. ¿Se parece algo a esta zona? Podría, pero las variaciones son mucho más grandes y nos dice que cada vez que caemos a un punto salimos disparados. Caemos a un punto, salimos disparados. Caemos a un punto, vamos a ver hasta dónde y podemos salir otra vez disparados. No se parece a esta zona. Además, el volumen, fijaros que no tiene nada que ver. Esta zona ya estaba súper desgastada. ¿Vale? Digamos que era el final de toda esta gran caída. De todo ese cripto invierno tenía que rematar Bitcoin. ¿Vale? Con el latigazo sorpresa. Zasca. ¿Se parece a esta zona? Se puede empezar a parecer un poco más a esta zona. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, era una zona ya después de un cripto invierno, después de una caída, y no nos dice lo mismo. A mí me interesa una zona que sea similar después de una subida. Bien. Vamos a movernos en el tiempo. ¿Se puede parecer a esta zona? ¿Se puede parecer a esta zona? Es decir, esta zona de aquí. Vamos a dibujarla, vamos a marcarla. Esta zona de aquí. ¿Vale? ¿Se puede parecer a esta zona de aquí? Viene de una subida. Y, con un latigazo arriba, llegó, cayó hasta aquí, volvió a subir, volvió a caer. Es decir, que cada vez que se llegaba a esta zona, salíamos disparados. Un intento, dos intentos, un microintento aquí, subió, cayó, o sea, la despedida final que digo, yo siempre di Bitcoin, y a partir de ahí, para arriba. Y, para mí, se me hace bastante, se me asemeja bastante. Ya se me empieza a asemejar bastante. Vamos a ver... Otra zona que es muy parecida, que es esta otra de aquí. Después, un escalón, horizontalidad. Otro escalón, horizontalidad, incluso con una caída importante, pero que al final se recuperó. Es esta zona de aquí. ¿Vale? Subimos, caemos hasta un punto. Volvemos a subir, caemos un poquito más alto. Volvemos a subir, despedida, y nos vamos para arriba. ¿Vale? Para mí, estas dos zonas son bastante más parecidas. En movimiento, si la vamos aumentando, claro, es que si no, si no la aumentamos, no vemos bien lo que hay. ¿Vale? Para mí, estas dos zonas son bastante parecidas a esta otra. Y no veo una zona más parecida a esta que esta o esta. Yo no la veo. Si alguien la ve, después de una subida, ¿vale? Tiene que ser después de una subida, no me vale una bajada, porque el mercado es distinto. Y más, tan larga en el tiempo, ¿vale? Que no fuera esta, que bueno, pues tampoco nada del otro mundo. Está entre los 3.000 y los 4.000. ¿Vale? Está entre 3.000 y 4.000. 1.000 dólares de diferencia. Aquí tenemos, pues bueno, la bajada de 8.900 a 10.000. Es decir, que aquí tenemos casi 2.000, pero bueno, 1.500, 1.600 realmente en el canal. Aquí estamos entre los 3.300 y los 4.900. Es decir, una zona bastante parecida de rango a esta. Aquí estuvimos entre los 2.900... 3.000 hasta los 1.800 en diferencial muy similar. Tanto esta como esta como esta. El resto yo no lo veo. Así que, para mí, de momento, estamos en una zona de este tipo y lo único que estamos haciendo es recargar pilas. Esperemos que dure hasta agosto. Oye, que resulta que al final, esta despedida final que hace aquí, antes de subir, y esta despedida final que hace aquí, antes de subir, nos da la oportunidad de venirnos hasta los 8.200, 8.500. Esa es la otra zona que decíamos que podíamos caer en un momento dado hasta los 7.800. Pues bueno, si en este rango de aquí, desde este mínimo hasta este de aquí, llega, que hace una caída. ¡Bum! Y luego se va para arriba. ¡Genial! Sería fantástico. Pero eso es la realidad del macromercado. Ahora bien, ¿qué pasa? Que todo esto tiene una serie de movimientos. Vamos a irnos al otro gráfico que teníamos. Bien. Como veis, está pintado un poco distinto que el otro que he hecho así de momento. Esto realmente tiene que estar más o menos aquí. Ahí, línea verde. Damos un toque, dos toques, tres toques. Un toque, dos toques. Tres toques con falsa rotura. Abajo, arriba, abajo. Y ¡pum! Y nos vamos para arriba. Perfecto. Pues bueno, pues ya tenemos un esquema un poquito más claro. Zona de soporte. Clarísima. Entre los 8.800 y 8.500. Es decir, tenemos un toque, tenemos dos toques, tenemos otro toque. Y podríamos esperar un cuarto toque a hacer de irnos para arriba. ¿Por qué? Porque estamos intentando vencer. En principio, sin el logarítmico, ¿vale? Estamos intentando vencer lo que sería esta línea de tendencia. ¡Pam! 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 Es la zona que estamos realmente intentando, de alguna forma, romper, salir de ella. Porque es una zona de vicio. Y si nos mantenemos demasiado tiempo, eso sí que puede provocar una caída. Pero de momento, hemos tenido acercamiento a primer ataque, ¿vale? Que es esta zona. Estamos recuperándonos para hacer un segundo ataque con más fuerza. Ahora bien, vamos a ver otras cosas. Porque comentaba con un alumno de una clase one to one, de una uno, que las tenéis en la web. ¿Qué? El tema de las tendencias. ¡Joder! Es que no entro, no entro, no entro dentro de la tendencia, ¿vale? Pero bueno. En este caso, y a todo lo pasado es muy fácil ver, ¿vale? Pero bueno, ya marcamos el canal desde el principio bastante fácilmente. Vemos cómo tiene sus subidas, sus correcciones, lateralizaciones, otra subida, dónde puede bajar. Entonces, tenemos continuamente conciencia de dónde puede bajar si marcamos bien los soportes y las resistencias de cada momento. Yo lo que os recomiendo es que marquéis bien las zonas de soporte y resistencia, conjugando las mensuales con las semanales, con las diarias. Las que coincidan en esos tiempos van a ser las que os marquen los soportes reales. Y luego veremos los soportes relativos en cuatro horas, una hora, etcétera, etcétera. ¿Vale? En función de cada uno cómo vaya a tradear. Dicho esto, ahora, una vez que hemos llegado a la línea de tendencia principal, ¿vale? Hemos terminado con este canal ascendente claro que había aquí y hemos empezado a lateralizar. Que tenemos entre esta zona de los 8500 y esta zona superior. No vamos a irnos arriba del todo. Pero bueno, tenemos esta resistencia. Entonces, lo más fácil es que en macro tengamos estos latigazos desde esta zona hasta la zona roja. ¿Que luego entre medias tenemos cositas? Sí, pero son cositas más pequeñas. Las importantes son la zona entre 10.000 y 8.800 aproximadamente. ¿Vale? Que es la que tenemos que intentar ir a jugar. Si hemos llegado a la parte baja o consideramos que esto ha sido la parte baja, pues posiblemente, y más después de una vela así, podemos subir un poco más. Y son unos buenos réditos. Son unos muy buenos réditos. Pero vamos a ponernos en 4 horas. Para entender un poquito más cómo lo trabaja de lado a lado. Bien. En el canal en el que estamos ahora, fijaros qué cosa más tonta. Vamos a tomar un canal paralelo. Pero si nosotros tomamos estos mínimos, vamos a dibujarlo más o menos aquí. Aquí vamos a ponerlo un poquito más así, para que nadie me diga que es que algo intermedio, ni muy separado, ni muy junto, pero que no nos pase por los cuerpos. Vamos a procurar que no nos pase por los cuerpos. Ahí. Aunque, como siempre decimos, esto es algo... Bueno. Bien. Pues hay que ver en cada movimiento. ¿Vale? Aquí está todo un poquito. Yo lo veo. Yo sé que cada vez puede ser difícil. Pero vamos a ponerlo así porque se ve bastante bien. ¿Vale? Hay que ver en cada movimiento dónde estamos. Entonces, ahora mismo, qué posibilidades tenemos de hacer una cosa u otra. En este canal lateral ascendente que nos está marcando, pequeñito, que yo vuelvo a irme a cuatro horas, pero bueno, lo pongo en diario para que lo veáis en un formato distinto. ¿Vale? Si yo he comprado aquí, he comprado aquí, o he comprado aquí, ¿vale? O incluso he ponderado a lo largo de una semana, pues luego me viene una recompensa cuando me voy a la parte superior del canal. Un 4,55%. Primero, un 4,55% en valores normales es una barbaridad de dinero. Pero si encima veo que ha sido en, nada, en unos 3, 4, 5 días, o a lo mejor a lo largo de esta semana, o incluso desde aquí he acumulado y he tardado 10 días, sigue siendo una auténtica borriquería. Si encima lo multiplicamos por un 10x, ¿vale? Sería un 45%, pero vamos a ser cautos, ¿vale? Vamos a irnos a un 5x. Estamos hablando de que 5 por 4 son 20%, más de un 20% de beneficio. En unos días hay que tener esa paciencia, pero se hacen. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos vuelto a la parte inferior, hemos tocado, y fijaros que nos hemos tocado y en diario nos hemos lanzado hacia arriba. Pues esto, ¿qué puede significar en 4 horas? Que es bastante probable que no solamente rompamos esta línea marina, sino que encima podamos volver a subir. Pero, normalmente, fijaros lo que pasa. que, igual que cuando subimos, renqueamos un poquito por esta parte de arriba, cuando bajamos, renqueamos un poquito por la parte de abajo. Entonces, posiblemente, todavía haya alguna oportunidad, si todo va como debe ir, de que a lo mejor sábado o domingo podamos bajar un poquito y poder comprar algo por esta zona para luego volver al canal alcista o ascendente, más que alcista, ascendente. ¿Vale? Pero esto es cuestión de paciencia. Que, a ver, que yo soy el primero que metí la pata mil veces en estas cosas. Y luego piensas que va a subir, se te va para abajo, pues bueno, pues qué vas a hacer. Pérdidas y punto. Admitir las pérdidas es lo mejor que hay. A ver, lo mejor que hay no es lo mejor. Lo mejor que hay es admitir las ganancias. Pero bueno, que pasa. Que esto pasa. Esto pasa, te equivocas y muchas veces la puedes liar muy parda si no lo haces bien. Pero que esto es así. Hay que leer bien esas tendencias. Hay que leerlas muy bien. Y tener claro los canales de trabajo con los toques. Fijaros que decíamos tres toques. Un toque, dos toques, el tercer toque como falsa salida de esta cuña que estamos dibujando aquí. Ahora hemos salido de la cuña y sabemos que podríamos hacer un pullback. Pero claro, mi cuña, ¿de dónde la tomo? Que esto es donde vienen las complicaciones y que no sabemos cómo se va a comportar el mercado. Que esa es la realidad. Que admito, la rotura aquí y que ha hecho un pullback, entonces mi cuña me la traigo aquí. Y veo que aquí hay una falsa rotura. Un toque, dos toques, tres toques. Aquí rompe y ha hecho ya el pullback y se va a ir para arriba. Podría ser. Pero todas estas opciones, todas estas cosas que estamos diciendo en este momento. Con control Z deshacéis el movimiento anterior. Ahí va. Todas estas cosas que estamos diciendo hay que estudiarlas y hay que ver las posibilidades. Pero no 20.000. Yo he dicho dos posibilidades nada más. Simplemente que la cuña buena sea esta. Que fuera una falsa salida y que hayamos roto aquí y pueda hacer un pullback hasta aquí. O que esto no sea así y sea más bien así. Un toque, dos toques, tres toques siguen siendo igual. Acabamos de romper por aquí y estamos haciendo el pullback ahora. Entonces tenemos dos opciones. O que nos vayamos desde aquí, cosa que coincidiría bastante bien con este canal. Y podamos ir otra vez a la parte superior para intentar atacar esta zona de los 9.500 otra vez. Que es la resistencia con la que no está pudiendo. Entonces de los 9.500 de esta zona nos mando otra vez a los 9.200, 9.100. Como soporte, resistencia, soporte, intento atacarlo. Entonces como tengo posibilidad o subir desde esta zona hacia arriba o subir desde esta otra zona. Desde aquí, pues puedo poner una compra aquí para empezar. Y luego compras de respaldo aquí. Porque yo no compro en un punto. Venga, digo, como soy mago y sé cómo va a ir el mercado, lo que hago es comprar exactamente aquí. Falso, mentira. Eso es mentira. Quien diga, compro exactamente aquí, he acertado y tiro para arriba, eso es mentira. Una y mil veces os lo digo. ¿Vale? Entonces, bueno, es una de las opciones. Pero, ¿qué pasa? Que cuando Bitcoin está muy lateral y está más o menos estable en una zona, ¿qué pasa con otros mercados? Que suelen tirar a la alza. Y es lo que pasa con las altcoins. ¿Vale? Vamos a ver las altcoins. Vemos en diario la zona toda horizontal en la que seguimos. Seguimos con nuestras zonas de compra en una zona y en otra. Por si llegase a esta zona. ¿Vale? Vamos a mover nuevamente hacia la derecha esto. Porque de momento se nos cumplió. O sea, micro compra aquí. Eso no quiere decir que no hagas otras compras por el camino. Yo las hago. Pero voy al mercado macro. ¿Vale? Donde quiero comprar mucho más. Y donde compraría muchísimo más. Vamos a mover esto también para la derecha. Más o menos. Ahí. Porque ya esto ya está yendo un poquito más. Ya no estamos yendo más hacia agosto. Fijaros que a medida que va pasando el tiempo. Nos vamos yendo con la posible caída para luego rebotar más hacia agosto. Que es un poquito más la zona en la que yo pienso. Entonces, si Bitcoin se aburre mucho y no es capaz de levantar la zona de 10.000. Se irá para abajo a recoger dinerito. Seguro. Seguro. Entonces tenemos que tener esos márgenes. Visto. Visto. En RSI. Fijaros el canal que llevamos. Claramente. Clarísimamente. ¿Qué ha hecho? Que lo ha roto. Lo ha roto. De momento está roto. Bueno, de momento y todo. A no ser que sea una falsa salida y se nos venga para abajo. Pero, ¿con qué se ha encontrado? Como en la famosa línea amarilla. ¿Veis? Que aquí fue resistencia. Aquí fue resistencia. Un toque. Dos toques. Y luego lo rompió. ¿Vale? Entonces. Teniendo en cuenta que hizo. ¿Veis? Un microtoque. Un segundo microtoque. Un tercer toque. Y a la cuarta lo rompió. ¿Qué tenemos ahora? En toda esta zona. Pues que no viene hacia arriba. Viene hacia abajo. ¿Vale? Entonces quiso perderlo. Intentó pasar. Incluso una falsa salida. Se vino abajo. Y ya tiene un microtoque. Y otro microtoque. Vamos a ver si a la tercera o a la cuarta. Ya ascendiendo. Es capaz de romperlo. Y se va para arriba. Que puede pasar perfectamente. Perfectamente. Yo no lo veo. De momento. ¿Vale? O sea. Veo un poquito más. Que ahora. En vez de venirnos por aquí. Pues empecemos a bajar por aquí. Y tener una tendencia. Más de este tipo. ¿Vale? Más o menos así. Aquí. Un toque aquí. Otro toque aquí. Y que esto empiece a horizontalizarse un poquito. Y en vez de ahí. Pues no vengamos. Más o menos desde aquí. Algo así. Algo así se pueda producir. Más o menos. Esto es. Todavía son conjeturas. ¿Vale? Porque no sabemos cómo va a ser este movimiento. Pero bueno. Ya. Ya. Ya lo iremos viendo. Lo que decía. Que me estoy enrollando. Cuando. Bitcoin se aburre aquí. Vamos. Bajar a buscar. Pero si está estable. Y está en una zona muy muy estable. Bitcoin está súper estable. O sea. Yo creo que hace muchísimo tiempo. Que Bitcoin no está tan estable. Cosa que es sorprendente. Y es muy buena. ¿Qué pasa? Pues que las altcoins. Hacen de las suyas. Y las altcoins. Llevan unos días. Muy muy buenos. Lo que estamos haciendo de las suyas. O sea. Vamos a ir viendo. Cardano. O sea. Cardano. Fijaros. La línea de tendencia que teníamos aquí. ¿Vale? Que decíamos. Que si la aguantaba. Y seguía. Pues seguiría. Bien. Pues es lo que ha hecho. Ha pegado otro látigado hacia arriba. Más superior al anterior. ¿Vale? Cosa que es muy buena. Pero. Vamos a ver lo que le dura. Vamos a ver lo que le dura. Tenemos la zona de soporte. Bastante clara. Así que. En principio. Cardano. Tiene esos dos soportes. Este. Y este. Pero. Creo que este va a aguantar bastante bien. Está muy fuerte. Cardano. Ahora. Tiene un nuevo soporte. En esta zona. Aquí. En los. Vamos a marcarlo. Y lo vamos a cambiar a rojo. Vamos a ponerlo. ¡Ay! Estoy un tonto. Vamos a ponerlo en rojo. ¿Vale? Esa es una zona. Para un nuevo soporte. En 10.87. Así que. Si baja hasta aquí. Sería. Puede ser. Una buena oportunidad de compra. En una zona. Y en otra zona. Y luego esperar. A ver. A ver cómo se va comportando. Para mí. Sigue siendo. Una opción muy buena. Vamos a ver hoy. Qué tal se han comportado las cosas. Bueno. Dodge. Después de la que tuvo. Evidentemente. Ha caído. Pero bueno. Yo creo que igual. Es que esto ha sido. Ha sido tremendo. ¿Vale? La noticia estas que hubo. De la aplicación y demás. Pues fijaros. Fijaros la que ha liado. En nada. En nada. O sea. Ha sido tremendo. Ahora mismo. Entrar en Dodge. Sería una tontería. Yo tengo de un hold. Desde hace muchísimo tiempo. Y bueno. Pues me alegra que por lo menos. Haya dado señales de vida. Cosa que está muy bien. Contra el Bitcoin. Tres cuartas de lo mismo. Vale. Fijaros que estaba. Horizontal. Horizontal. Nada. 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 Y de repente. Ha metido un latigazo. Interesantísimo. Muy bien. En general. Bueno. Pues hoy está. Habiendo un día de corrección. Bueno. Aunque llevamos un par de días. Con algunas ya corrigiendo. ¿Vale? Vamos a irnos a la parte positiva. Pues nos vamos a quedar solamente con la parte negativa. CDT. Bastante bien. Además fijaros que dibujamos la línea de tendencia. Dijimos que tendría que hacer un pullback. Y a partir de ahí tirar para arriba. Y efectivamente es lo que ha hecho esta semana. Positiva. Muy muy positiva. Muy bien. Aunque parezca que es pequeñito. Es poco. O es un 32%. O sea es una auténtica barbaridad. Tenemos Stratis que lleva una semana tremenda. Igual. QSP. Igual. Bajó a la zona de apoyo. Y ha seguido tirando. Están muy 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 bien las altcoins. Lo que pasa es que bueno. Vamos a ver el desgaste que tienen. Como las sobrecompras en las que entran. Aprovechar esos momentos de sobrecompra. ¿Vale? Para saliros. Y bueno. Y luego ya vendrán otras opciones. Como digo. Ahí todos los días. Fijaros. Zcoin. La que ha liado en un momento. Y parece. Igual lo que digo. Parece que es poco. Pero fíjate. Es que ha estado llegando a subir un 39%. O sea. IOTX. Que ya llevamos un tipo siguiéndola. Tres cuartas de lo mismo. Zona de apoyo. Apoyo. Y otra vez para arriba. Es que es un montón. ION. Muy parecido a IOTX. Todas tienen. A ver. El Whopper. Que decíamos que el Whopper. Pues tenía un canal bastante claro. De trabajo. Efectivamente. Cuando ha llegado a la parte superior. Se nos ha hundido. Hoy. Pero. Aún así. Todavía tiene. Todavía tiene. Mucho que decir. Vale. Se tiene que venir. Todavía este. Este máximo. Seguramente. Todas las que hemos estado siguiendo. Han estado haciendo. Lo correcto. A ver. Como está enigma. Se da el enigma. Toda la tendencia. Esbañida protazana. Toda. Tiene. Tiene para pegar otro latigazo. Si es que. Fuel. Igual. Son esquemas. Todos. Todos. Muy similares. No hay mucho que decir sobre ellos. Hoy veo que no hay demasiada gente aquí. Hoy es pronto. Ya sé que estamos en verano y esas cosas. Voy a cambiar el análisis seguramente a las 10 de la noche en vez de a las 11. A las 9. Y vamos a ir viendo que podemos hacer porque creo que el horario es un poquito más cómodo para el verano. Y CX y CX es muy bien. Igual lleva una semana muy muy buena. Polimaz hizo la subida. Ha hecho un pulvar con una zona de apoyo. Este esquema igual lo mismo. Lo que digo siempre. Supo repetido ha llegado a esta zona. Fijaros que aquí tenemos una zona de soporte clarísima. Donde ha apoyado, ha apoyado y otra vez para arriba. Y va a ir para arriba seguro. O sea, antes que pasea una catástrofe. Pero vamos que es lo normal. ¿Qué más teníamos por aquí? Así que yo recuerde. Bueno, yo que me pregunte si estáis en su momento por ella. Pues lo que hizo. No, de momento sigue ahí un poco tonta. Muy bien. Link. Chainlink que decíamos. ¿Qué hacemos con Chainlink? Y recordad que hablábamos del famoso canal. ¿No? Este canal en el que llevaba bastante tiempo. Pam, 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 pam. Renqueo mucho por la parte de abajo. Y decíamos. Si es capaz de llegar aquí y pasarlo. Pues va a hacer un latigazo importante. Nos ha marcado un nuevo máximo. Para dibujar la parte superior del canal. ¿Vale? Y ahora pues tenemos una zona de soporte. Insisto. 46, 656. Y ahora lo que antes era resistencia. Ahora el soporte. 52, 4, 2, 1. Toda esta zona. ¿Vale? Es una zona de soporte. Es decir. Genial. Muy, muy buen movimiento. Portándose espectacular. Como se está portando. Y. Pues desde que toco la parte inferior. Y además el screen nos dio el cruce. Clavadito. Pues. Otro 50 y pico por ciento. No está absolutamente nada, nada mal. Evidentemente. Ten en cuenta que ahora va a corregir. ¿Vale? Va a corregir. Y para mí la zona buena de momento. Son los 52, 500. Más o menos. ¿Vale? Esta zona de aquí. La parte baja. De este soporte. Yo sé que alguno. Cuanto toque más o menos esta zona. Empezar. Ay, ya compro. Podemos esperar aquí. Incluso podemos esperar aquí. Sin ningún problema. Y luego ver cómo sigue reaccionando. Pero muy, muy buen movimiento. Nos ha dejado claro que este pico no era una casualidad. Y que este otro pico no era una casualidad. Con lo cual. De momento podemos moverlo ahí. Este otro. Esta otra línea. De mínimos. Vamos a moverla. Más o menos. Ahí. Y vamos a ver qué tal sigue. Ahora. Cuidado. Porque el día que se pega un catapum. Fijaros muy bien en las noticias del proyecto. ¿Vale? Puede. Tener una buena. Una buena castaña. ¿Vale? Pero normalmente se porta muy, muy bien. Y sigue. Es increíble. Es increíble. A mí me deja totalmente loco. Contra el títer. Tres cuartas de lo mismo. Muy, muy bien. O contra el dólar. O contra lo que lo queráis decir. Así que. Bueno. Mana. Este es un esquema muy similar a todas. También. Ambrosus. Tres cuartas de lo mismo. Son todos esquemas muy, muy, muy similares. Neblio. Que cuando estaba en esta zona. Dijimos de comprar. En el canal. Y efectivamente. Ha metido un latigazo. Tita. De que tenemos aquí hasta. Hasta el Fibonacci todavía. Hasta estar recuperándose. De toda esta subida que pegó. Fijaros. Pero fijaros. Una cosa muy importante. Dónde estaba el precio aquí. Está aquí. Y dónde está el precio ahora. Estando un poquito más arriba. Está más o menos lateralizando muy bien. Y en cualquier momento. Podría pegarse. Una carrerita. Hasta zona Fibonacci. 50. 36. 44. Incluso 38. He hecho a los 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Contra el dólar. Pues está muy similar. No hay cambios. Porque la referencia es la misma. Y poco más que decir. Hay que fijarse muy bien el mercado de las altcoins. De verdad. Que cuando Bitcoin está estable. Pues eso. Zilica. Ya lo vimos la semana pasada. Sigue comportándose muy bien. Se ha podido en la zona. Y ahora. Ha tirado para arriba. Puede tener una caída. Todavía. O sea. Fijaros muy bien en la línea de 100. Y bueno. Pues si cae esta zona. Pues luego ya. Ya seguirá subiendo. Así que bueno. Poco más que añadir. Vamos a ver si descansamos el fin de semana. Mañana os pegaré vídeo. Seguro. Y cumpliré con el curso. Y cumpliré con más cosas. En la web. Tenéis unos links muy interesantes. Que os he dejado. Espero que sean de vuestro agrado. Sobre todo. A los que os gusta. Ganar dinerito. Todos los meses. Acumulativo. Y una buena cantidad. Esta vez os he dejado algo muy bueno. Así que chicos. Chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe.